Hola, ¿qué tal? Soy Klaus Hidalgo y actualmente soy profesor en la Academia Piura Beats. A continuación les voy a presentar un video tutorial de reconocimiento auditivo. No será el primero ni el último, vamos a soltar videos constantemente y queremos que nos digan más o menos de qué temas quieren que hablemos durante este tiempo. Así que, les presento el video. Hola, a continuación les voy a presentar dos sonidos para que ustedes puedan diferenciar al momento de que una base está mal cuadrada. Entonces, los dos sonidos serán totalmente diferentes. Como podrán notar, tenemos sonido 1 y sonido 2. A continuación escucharemos el sonido 1. Ese sería el sonido 1. Y ahora escucharemos el sonido 2. Que es totalmente diferente. Entonces, una vez ya reconocidos los sonidos, podemos escuchar. Al momento de hacer una mezcla, las bases tienen que ser totalmente parejas. Tanto con el VPN, como en la posición de los golpes. Entonces, lo que buscamos es que las bases estén parejas y que suenen los golpes al mismo tiempo. Casi como si fuera uno solo. Sonaría, entonces sonaría de esta manera. Casi ni se escuchan dos golpes. Se escucha uno solo porque está uno abajo del otro. Haciendo uno solo. Eso se le podría decir que es una mezcla pareja. Ahora, ¿qué pasaría si los golpes están disparejos? Sonarían así. Supongamos que el sonido 2 está un poco retrasado. Sonaría así. ¿Lo notan? A eso se le llamaría un caballo en nuestro idioma de DJs. Ahora, les mostraré el sonido 2 un poco adelantado. ¿Cómo sonaría? Sonaría. Notan la gran diferencia. Se siente cuando un tema está adelantado o retrasado. El tiempo hace que se escuche mal. Entonces, lo que buscamos como DJs es que suene parejo y no se sientan estos caballos. Entonces, la mezcla debería sonar así. Se le podría decir que la mezcla ahí está pareja. Así que nada, me despido de ustedes y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!